Se ve la partida de la cuarta del programa, buscará punta por el medio Agustina, por dentro lo hace Don Claro, por el lado de afuera Black Russian que iguala y domina. Ha quedado Black Russian adelante de inmediato, va mejorando por fuera Santiago para pasar al segundo lugar. A la altura de los últimos 900, Black Russian adelante, segundo Santiago, tercero Pulio, Sipión, cuarto Stravinsky, Dans, en el quinto lugar Superprime, luego ha quedado Agustina. Más atrás viene ubicándose Don Claro, Down Patrol, joven maravilla en el último lugar. Han ingresado así al poste de los últimos 600 metros, Black Russian marcha en la punta. Al momento de ingresar a la recta, Black Russian adelante, en el segundo lugar Pulio, Sipión, en el tercer puesto Santiago, cuarto Superprime. Último a 300, Black Russian en la punta, segundo Pulio, Sipión. Faltaban 150, Pulio, Sipión por dentro, entró a dominar, segundo quedó Black Russian y tercero Superprime. Último a 120, Pulio, Sipión ha quedado en la punta, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja y ganó Pulio, Sipión. En el segundo lugar discutido Superprime con Black Russian y encima remata Don Claro. Más atrás Agustina, Santiago, Down Patrol. Gana la cuarta carrera del programa número 6 Pulio, Sipión, con Edwin Talaverano.